En exigencia de pago de diversos adeudos, trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Salud tomaron las oficinas administrativas del Centro Estatal de Atención Oncológica. Fue desde las seis horas de este jueves que los trabajadores colocaron mantas en las que difunden sus demandas. De acuerdo con Guadalupe Pichardo, dirigente del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud en Michoacán, General Lázaro Cárdenas, el miércoles por la noche se rompieron las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobierno para atender la falta de pagos y por tanto la decisión de iniciar la toma de oficinas de la Secretaría de Salud en Michoacán.